YALÓN, YALÓN, MIS AMADOS DE SOT Bendiciones para todos una vez más Conectándonos como en los mundos superiores Y trayendo lo que hoy la gente necesita Resultados y respuestas Hoy vamos a estar activando el poder de los salmos Conectados con los actos proféticos Y hoy vamos a estar usando el poder del salmo 46 Con el fin de mejorar los matrimonios Porque sabemos que cada matrimonio es un mundo aparte Como también cada familia es un mundo aparte Pero que todo hombre y toda mujer desea que cada día vaya mejor Tenemos luchas, pruebas, dificultades, procesos Tenemos Tikún, correcciones Pero de todos ellos hay que aprender a corregirlos Por eso hoy vamos a estar usando Este salmo 46 Más un poco de aceite de oliva Así que si tenés aceite de oliva te pido Que estés atento a esto Hoy lo que vamos a hacer con el tema de las relaciones de pareja O más específicamente el matrimonio Es mejorarlo Es cambiar realmente la atmósfera en el hogar Y hacer unir la unión conyugal Hay muchos hombres Que realmente aunque amen a sus esposas Muchas veces están como enojados Por dentro con ellas Por muchas cosas que pasan en el hogar Así también las esposas muchas veces Aunque amen a sus maridos También están enojados muchas veces con ellos Pero hoy le tocará al hombre A la cabeza del hogar El hacer el acto profético Por eso Varón de Dios Hoy yo te pido que tengas tu espada a mano Con el salmo 46 abierto Específicamente Manda siempre leerlo en hebreo Porque es más poderosamente El mensaje Porque es el idioma Que los ángeles conocen Esto es otro tema Que a muchos les quedará Preguntas en este pedacito ¿No? Pero Sabemos Que también Dios Conoce La intención del corazón Y conoce Nuestro dialecto Por eso vamos a usar Lo que tenemos a la mano Lo que nos ha dejado Hashem En este tiempo Y es la Reina Valera Lo único que te pido Que cuando Aparezca El nombre En la Reina Valera Escrito Jehová Lo menciones Al recitar Este Salmo 46 Mejor Como Yahweh O Yahvé Amén Ahora Pasada esta explicación Quiero que tomes El aceite La botella de aceite De oliva Con tu mano derecha Y al tomar el aceite Con tu mano derecha Recitará sobre el aceite De oliva El Salmo 46 Al hacer eso Vas Y con permiso De tu esposa Unges su cabeza Con un poco de aceite Y al ungir su cabeza Con un poco de aceite Empezarás A declarar Sobre ellas Palabras De bendición Palabras De edificación Palabras Grandes Y maravillosas Para la esposa De tu esposa Declararás Cielos abiertos Declararás Todo lo que el Padre Te esté dando En ese momento Abre tu espíritu Permite que tu Neyamá Se active Y se conecte En los mundos superiores Y al hacer Este acto profético Verás Resultados En tu hogar Y especialmente En tu matrimonio Amados Les dejamos Esta segula Que fue sacada De los libros Del Rey Salomón Y enseñada Por un maestro Rabino Desde ya Les amamos Abrazos grandes Gracias por el apoyo Como siempre Con este canal Gracias por la visualización Gracias por los me gusta Gracias por su sed Acá Que permiten Realmente Seguir Invirtiendo el tiempo En estudios Y también honrando A nuestros maestros Y padres espirituales Les doy ya Un abrazo grande Yalón Y bendiciones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video